Buenos días, ya me veis, estoy preparada que tengo que llevar el CUAS al taller. Nada, lo hemos tenido que cargar, a ver es como lo cargaré al remolquino y de remolquino para Moraleja, a llevarlo al taller que me lo arreglen, que estoy sin, es que sin el CUAS, la finca y los coches los dejo abajo tengo que pegarme una panzandala, así que ya que llevo un tiempo con el CUAS, voy a, no me hago sin él, voy a arreglarlo. Ahora os enseño. Bueno, pues después del CUAS roto, mira dónde hemos tenido que traerlo, a Moraleja, aquí a Motos Alberto, pues lo hemos subido con la engarilla, como os he dicho. Ahora hemos llegado aquí, no hemos metido ni pales ni engarillas ni nada, estas dos ruedas nos ha dejado, el del taller no están, así que está mi marido desatándolo, ha venido atado, 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 reatao y reatao, y me ha dicho que seguramente a lo largo de la mañana me lo arregla. Esto es lo que se había roto, este es el nuevo que me dio. El CUAS que, bueno, este es el que mejor en motos, el que, bueno, toda la gente viene aquí, el que mejor arregla las motos, las máquinas de coja aceitunas cuando estamos en la aceitunera, todo eso, mira qué CUAS tiene, bueno. Vende motos, CUAS, repara, hace de todo. Los apaños que hemos tenido que hacer, mira, encima no entraba delto la rueda, por cinco centímetros, así que aquí atado, sobre atado, sobre atado, cuando va así hay que ponerle una señal, al país, mi hermana compró la señal, de rayas, y hemos venido por, que había que traerlo, no puedo estar sin CUAS, mira cómo está, del campo, de todo, no puedo estar sin él, porque es andar, 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 si no, están relatados, 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 están bien. Mi marido se va aquí, ya venía ahora desatando. Buenos días. Buenos días, pues ya lo hemos bajado, mira el apaño que hemos hecho, las dos ruedas así, lo hemos soltado y lo hemos bajado, entonces, besa poco. Bueno, está mi marido, ahora tiene que levantar esto para arriba, me ha dicho que a lo largo de la mañana me lo va a arreglar, bueno, pues el CUAS ya se queda aquí, mi otro Alberto se llama, me lo va a arreglar, tengo un montón de cosas ahí, será, como te le he dicho también que ya que está aquí, que me mire la cadena, porque cuando voy un poquito deprisa por las pistas, va diciendo, clac, 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 pues entonces está abierta la tienda por allí, es que estamos en la parte del taller, está abierta, que la mujer se ha ido para allá, me ha dicho, es que está la parte del taller, y esta es la parte, ves que no hace falta que vaya yo, y esta es la parte de, de mecánica. Bueno, pues quería deciros que cuando, aquí en la Sierra de Cato, toda la gente conoce a este motos, Alberto, porque es el que arregla, el que mejor sabeis, de motos grandes, de motos chicos, de variadoras, las máquinas de variar aceitunas, si a mí me conoce de las aceitunas, traerles cuax cuando las cutes de los hijos, entonces nos toca traerlo aquí, pero lo de las aceitunas, eso por lo menos nos vale un imperio, porque cuando se nos estropea alguna variadora de estas, venimos, y está haciendo lo que está haciendo, como sabe que eso es de herramienta de trabajar, y que la cosecha de aceitunas es tan importante, pues deja lo que está haciendo, y se pone a arreglar las máquinas. A mí el año pasado me tuvo que arreglar las máquinas, no sé si os acordáis, entonces la tuvo que arreglar, hace dos años también, o sea que esas cosas no las hace rápido, y las cosas que tenemos aquí, pero todo esto está, como vemos en un pueblo a un montón de kilómetros, o sea que tenemos que coger las herramientas, cargarlos, si no tienes remolquino, ni coche con enganche, estás perdido, o como vienes aquí a Moralesa, ni vienes a ningún lado. Mirad como se me ha envejecido el cuax, de estar al sol, se ha roto el asiento, tendré que poner, arreglar el asiento. Compraré las ruedas también, porque en septiembre le toca la ITV, no sé si para el 20 y algo es, tengo que mirarlo, pues le toca pasar la ITV, así que las ruedas esas, hasta las delante, tengo que comprar las ruedas. Mira como están de gasto, la puesta a punto para pasar las ITV, lo que pasa siempre, gastos y gastos y gastos, voy a enseñaros la tienda ahora, la tienda de Pueblo. Este es Motos Alberto, ahí que lo veáis bien. Motos Alberto, en Moralesa, vende bicis, motos, trajes de bicis, cinta de andar, mirad, todo lo que vende. Un montón de... Aquí hay mucha afición a las bicis, pues dale, bicis y bicis y bicis, zapatillas de bicis, un montón de cosas. Bueno, aquí está el teléfono, también os voy a grabar el teléfono por si tenéis que llamarlo. Motosierra, Juan, motosierra, bicicletas y motos, vente de reparación, las arregla todo y todas estas cosas. He parado porque me he encontrado con un grupo de gente de mi pueblo, de mujeres que vienen de hacer las gimnasias, que cuando se han jubilado, se han venido para acá, está toda la gente en contacto en Moralesa. Y venían a hacer las gimnasias. Entonces van a estar saludando y me dicen, vente para acá con nosotros. Le he dicho, no, yo tengo muchas cosas que hacer para allí. No voy a hacer. ¿Veis? Motosierra de estas. El otro día me preguntaba es que si tenía. Pues yo tengo una de esas, así que la tengo, la tiene mi marido. Una moto ino de estas, motosierra, pero no la usamos. Mira qué mato. Bueno, yo voy a irme yendo ya para el coche. Nos vamos para casa. A lo largo de la mañana me ha dicho que nos llamará, porque sabéis que me hace falta, porque yo es que sin la moto, sin el cual no soy nadie. Andando a todos los sitios, andando, se pasa un rato más. El caso que ya me despido es la Extremadura dura, pasar vuelta y cuidarse.